bueno ahora si la otra fuente en esta si te puedes mojar aquí no hay problema de mojarse vamos a ver este tiene cara de malo un vídeo muy pedido el parque anamaría campos estamos acá en este nuevo parque disculpe que tengo el sol de frente y no me deja ver bien pero tengo acá detrás de mis espaldas el nuevo parque de maracaibo el monumental anamaría campos en un vídeo anterior vine a grabar estaba en construcción y hemos visto bueno que estaban construyendo esta entrada y todo y bueno grabé un poco de la construcción hasta que me sacaron me botaron de aquí pero ya está terminado ya está inaugurado en gran parte falta otra parte me vino y temprano viernes porque vine el sábado pasado a hacer un vídeo y esto era una locura impresionante de gente todo lo que es la doble vía de grano de oro que la tenemos acá eran vehículos esto tiene su estacionamiento ahorita me metí tranquilo y un estacionamiento acá y otro estacionamiento por acá por la parte de atrás y no se podía estacionar absolutamente en ningún lado todo lo que es esto la doble vía por ahí un terreno que hay atrás esta calle que está acá la vía de grano todo eso estaba lleno de carros todos los carros carros vehículos buses autobuses y era imposible estacionar también los negocios que están acá frente hay varios locales negocios terrenos los agarraron ahora de estacionamiento y te cobran si quieres estacionar también se ponen personas a cuidar vehículos y bueno vamos a ver de qué va el parque este esto es el antiguo grano de oro antes los los placas los parques de grano de oro los caballitos de grano de oro ahora es este parque ahí construyeron esto así que nada vamos a ver tenemos gente trabajando ahí todavía inspeccionando la jardinería lo empecemos desde aquí y entremos bien está este dibujo que es típico de la etnia huayú hecho en cemento y bueno ahí empezamos a caminar hay unos bancos de cemento esta es la entrada que en el vídeo anterior vimos que estaban construyendo que yo dije que aquí iba a haber una especie de entrada y hay como una fuente no sé si se puede la gente mojar ahí los niños o qué pero hay una especie de fuente que cae agua desde arriba hacia abajo en forma de lluvia acá hay varias fuentes así interactivas que los niños se pueden mojar y todo y acá tenemos la entrada principal tiene varias entradas ahí está el estacionamiento que les decía voy a dejar el vehículo adentro por la parte de atrás también tiene otro estacionamiento vigilado por funcionarios de la policía nacional hay varios funcionarios que van a ir policías nacionales bolivarianos y ahí están a maría campo pero quién fue a maría campo se preguntarán a maría campo fue una heroína de acá de la independencia venezolana una mujer si van a a mérida hasta la famosa la famosa plaza de las heroínas y una de ellas fue a maría campo bueno tenemos la grama y verde juego para niños para que es infantil para niños hay varios vamos a ir viendo acá hay unos muchachos que cuidan el parque ahí que la gente no no dañe las cosas vamos a ver primero por acá me hizo que hay uno para sentarse unos banquitos así de madera las estructuras de madera y varias puede sentar acá y bueno tiene su vía principal que es por donde va a ser muchacho caminando tiene otros juegos hay unos niños jugando los juegos están estos juegos así los columpios este columpio está pensado para la gente que tiene alguna discapacidad para meter la silla de rueda aquí se abre esta puerta que tiene esto acá bueno como les decía abrirse esta puerta y puedes meter una silla de rueda para que las personas con alguna discapacidad puedan disfrutar también columpiarse no es para eso eso es para eso entonces bueno vamos a ver un poco de noche es más bonito porque se prende toda una iluminación muy linda y ahí tenemos juegos infantiles sube y baja este tipo de casitas toboganes este también es para las personas con alguna discapacidad para poner la silla de rueda este que está acá cuando lo inauguraron había gente adulta subiéndose un desastre pero esto es para la gente que tiene alguna discapacidad que pueden subir con silla de rueda de un lado y del otro y columpiarse no es como un columpio pero las personas con discapacidad hay uno ahí hay otro hay dos y vamos a ver ahí tenemos unas canchas de pádel también tiene cámaras cuenta con cámaras de seguridad vamos a ver que tienen cámaras de seguridad acá hay unas canchas de pádel las canchas de pádel no son gratuitas acá en Venezuela lo gratis se acabó lo gratis ya no funciona acá ahora casi todo es pago el parque es gratis al entrar al parque es gratuita pero estas canchas de pádel tienen un costo que ya se las vamos a mostrar creo que es 15 dólares la hora de juego pero ya vamos a averiguar bien el precio de las canchas de pádel ya acá en Venezuela lo gratis se acabó todos lo están cobrando así que bueno sigamos por aquí bueno acá hay otro área de juegos con arena de playa una arena y acá tienen una fuente que la estábamos viendo en el otro vídeo anterior cuando estaba esto en construcción la fuente está que en el vídeo de la construcción lo pueden ver es una fuente y su caminería hay que tratar de no pisar el césped como está haciendo mi hijo hay que tratar de caminar por el camino pero bueno a veces no hay como lugares para salir ahí está la fuente esto lo vamos a grabar de nuevo en la noche dentro de un rato cuando se caiga la noche para verlo todo iluminado así que quédense en el vídeo que más tarde lo vamos a ver de noche que es otro cantar bueno ahí están las canchas hay canchas de qué? fútbol, pádel, básquet, la de pádel sé que cobran las otras me parece que no pero estas de pádel sí las cobran pero ahora vamos a averiguar bien bueno tienen cesto de basura muy importante bancos de cemento para que no los destruyan no rompan ahí hay otra cancha y más vamos a ir a ver canchas de volei bueno acá está una de las fuentes interactivas que está apagada pero por ahí atrás hay otra que ya la vamos a ir a ver que está encendida estas son fuentes interactivas no se se las prenden de noche salen chorros de agua y en el medio tiene luz muy lindo en la noche pero esta no está funcionando, vamos a aprovechar que no está funcionando para meterla salen los chorros de agua por ahí y se recircula el agua por ahí esta está apagada pero ahí hay otra acá también tenemos estos kioscos que venden alimentos, comida, hamburguesas ya vamos a estar viendo, la verdad está muy bonito y creo que van a expandirse para aquel lado se va a seguir expandiendo esto, siguen construyendo por allá atrás estas máquinas siguen construyendo por lo que va a ser más grande todavía esto va a estar más grande bueno ahí tenemos el cartel, hay como una feria o algo bueno acá hay un evento algo por el día de la mujer la verdad que es bastante grande esto muy muy grande hay bastante viento disculpen el viento bueno acá tenes otro bohío para sentarte en madera como los de la entrada bueno acá hay otra cuestión, no sé bien que es hay como unas rampas, no sé bien para qué es esto pero ya atrás están las máquinas trabajando porque siguen expandiendo esto y acá hay como les dije personal de seguridad, policías pero también hay unos muchachos cargados de que por ejemplo uno como adulto no se monte en juegos de los niños y te llaman la atención bueno ahí siguen expandiendo porque allá atrás donde están esos tubos azul, no sé si se ve bien atrás de esa máquina es donde estaba la manga de coleo que ahí es donde hacían los toros coleados y eso para la gente de Maracaibo los que saben en la feria todo eso lo van a eliminar, todo eso está eliminado y ahora va a seguir expandiendo el parque para allá no sé si en algún momento seguirá lo de la manga de cole o qué pero todo eso lo van a ampliar para allá y por aquel lado también están ampliando bueno acá tenemos la otra fuente interactiva esta cinta prendida o encendida y ahí puedes ver cómo se están mojando y todo mucha gente dice que la gente se viene a bañar acá porque no hay agua en su casa, qué sé yo pero realmente son fuentes interactivas que hay en varios lugares ahí está una chica de seguridad controlando me lo sacó a todo porque la apagaron justo cuando llegué yo bueno aquí las chicas que se encargan de esto de la seguridad están diciendo que esto tiene un horario ahorita la acaban de apagar pero tiene un horario no está todo el tiempo encendida había un montón de gente recién bañándose pero dice que los fines de semana creo que de las 3 de la tarde y ahora la vuelven a activar a las 7 de la noche no sé si esta o la primera que vimos la vuelven a activar de nuevo mejor que para que descansen las bombas de agua y no se vayan a quemar por estar tanto tiempo prendido y otra que me dijo la chica es el túnel que es un túnel de agua que no me acordaba que lo prenden ahora más tarde así que vamos a esperar nos vamos a quedar un rato por acá dicen que a las 7 de la noche vuelven a activar la verdad que esto es lindo venir de tarde noche pero bueno, como yo tuve que venir temprano porque era imposible estacionarse entonces son las 5 de la tarde y vemos que siguen trabajando las máquinas siguen removiendo tierra para esto expandirlo más para atrás va a ser más grande bueno, tiene varias caminerías allá atrás está la cancha del Pachencho Romero cancha de fútbol que después vamos a venir a ver acá tenés otra entrada acá tenés otra entrada y bueno, vamos a ver un poco de las canchas mientras cae la tarde y activan de nuevo la fuente el hijo mío justo se iba a meter y justo la pagaron cuando cuando él se iba a meter así que vamos a tener que esperar hasta las 7 de la noche bueno, acá hay otra fuente y hay unos peces ahí no se ven muy bien tan pequeños bueno, ahí se ve uno me imagino que dentro de un par de años van a estar más grandes y se van a poder ver mejor entonces bueno, vamos a seguir viendo acá el parque que es bastante, bastante grande vamos a ver qué hay ahí bueno, acá sí hay un gimnasio aquí está funcionando tenés varias máquinas para hacer ejercicio vamos a ver aquí la chica como las que hay en la vereda del lago que vimos en el video anterior hay varias máquinas para hacer para hacer ejercicio ya me voy a poner a hacer ejercicio vamos a ver pues bueno, aquí vinieron y saltaron a todos los muchos menores le dijeron que gente de a partir de 15 años bueno, acá estoy en la bicicleta allá está el señor haciendo también eso no es una bicicleta es otra cuestión pero está bueno está bueno este gimnasio está bueno y ahí tenés un techo para descansar para comerte algo unas mesas bueno, acá tienen sus baños creo que tienen varios tienen estos por acá que la gente se viene a cambiar cuando se baña ahí se moja ahí en la fuente bien moderno la verdad que los baños tienen papel tienen jabón tienen agua están bien limpios bien modernos no, no, un nivel ojalá se mantenga así el otro baño que vimos esto era rojo esto es verde súper limpio tienen agua acá muy bien, de verdad 10 de 10 hay otro área de baños como pudimos ver con papel, con agua bueno, la chica de mantenimiento acá está uno allá está el otro baño creo que por acá atrás vi otro ahora vamos a ver acá estos negocios de comida vamos a ver las canchas acá hay otro gimnasio más de pesas de resistencia de calis tecnia ahí atrás hay un parque de skate patineta ahora vamos a ver y nada fíjense tienen agua para regar sistema de riego automatizado no, 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 muy bien la verdad que estoy sorprendido bueno, de este lado tienen esto para hacer ejercicio ahí puedes levantar un tipo de pesa está el muchacho ahí pase, pase ahí está las cuerdas para subir tipo de pesa ahí está otro muchacho banco de pesa está bueno más para para adultos no así que está bueno está bueno están regando ahí todas las cosas prendidas y ahora vamos a entrar acá al parque de patineta de skate hay unos chicos allá acá no sé si ellos te dan tus propias patinetas o qué pero hay unos niños ahí patinando y ya vamos a ver también acá como que tienen sus propios baños bastante grandes tienen ahí esa casita ya vamos a ver esto bien acá tenemos las pistas de skate para hacer diferentes cuestiones del skate que va bastante grande skate, bicicleta así que está bien está bueno vamos a ver acá bastante grande acá también tiene sus baños vamos a ver un poco acá vamos a ver un poco acá por ahí tienen sus pisas que hay ahí vamos skate, roller este bici bici cross y está bueno y acá tienen un negocio no sé si te alquilan las patinetas te las venden vamos a ver qué onda acá en el negocio este campos extrem me imagino que te las venden o te las alquilan no sé ahí tenés diferente skate yo creo que te los alquilan porque estos están medio rayados no sé bueno dígame vamos a ver aquí vamos a pasar y esto que lo alquilan o lo venden como es el negocio alquiler y venta de patinetas bueno acá tenés skate vans tengo más vans ropa esta buena y aquí afuera pues que hacerle también bmx no? bicicleta en la piscina llega más gente allá allá en la piscina y el chico te alquila estas bicicletas 4 dólares media hora también te alquila kites si querés hacer patineta también te las alquilan acá no tenés que comprarla ni traerla bueno y ahí podés disfrutar vamos a ver el la piscina o la olla que se llaman mucho viento disculpen el oli o la olla la olla está bueno muy bueno acá tenés la olla la piscina skate lo único que le falta es que la grafite en toda como estados unidos le faltan unos buenos grafitis para hacerla bien bien y bueno acá más que nada bicicleta o bueno también skate está buena la olla esta muy buena faltan unos buenos grafitis bueno ahora vamos a ver el tema de las canchas canchita de fútbol basket esas son gratis la única que te cobran es la de padel que es privado pero ahora vamos a ver hay varias canchas acá tenés la cancha de fútbol allá del otro lado hay otra que está vacía allá del otro lado vamos a pasar por acá por acá conectarse entrando por acá conectas con las diferentes canchas vamos a ver la de basket vamos a ver la de basket aquí por aquí conectas con la otra cancha con la de basket bueno también por acá podes entrar pero entrando por acá podes conectar también entre las canchas podes conectar acá hay una de basket ahí está tenés dos de fútbol dos de basket y allá ah creo que es voley vamos a ver acá tenés dos canchas de fútbol dos canchas de basket esta y la del otro lado y tenés voley creo que es vamos a ver bueno acá tenés canchas de voley también dos de una de este lado a la del otro serían cuatro canchas dos de voley dos de basket y dos de fútbol y allá atrás las de padel que esas si son pagas así que muy bien querés venir tenés que venir con tiempo para para agarrar la cancha y no que no te la ocupen también bueno hay gente entrenando veo que hay unos entrenadores ahí aumentan es estas papeleras para botar el plástico el papel y el vidrio por todos lados acá está la otra cancha de voley y hay otra de voley y de playa o voley beach voley que es con arena estas son de cemento pero hay una que es de voley y de playa voley playero bueno acá están las canchas de padel todas de vidrio jugando ahí todo esto de vidrio de vidrio estas si tienen un costo creo que son 15 dólares la hora tienen las redes sociales que se las voy a dejar ahí se las voy a dejar en pantalla en instagram de de la empresa de padel de las canchas de padel bueno vamos a esperar que caiga un poco la tarde noche ya mostré todo ahí hay otro baño hay varios baños me falta mostrar un poco de los de ahí de los restaurantes que no lo hemos visto pero vamos a esperar que caiga la noche a ver si activan la fuente de nuevo activan las fuentes para mostrarles bueno acá está la cancha de beach voley o voley de playa o que es en arena ahí tenés la de cemento la que está por acá la que está por ahí de voley de cemento pero esta es la de beach voley o voley playero vamos a ver ahí los kiosquitos bueno bien acá tenemos varios negocios de comida papa pollo ventas de pollo ventas de diferentes tipos de comida petufa petufa es todo ¿no? helados mango creo que hay una chica que la veo siempre en tiktok que vende chicha creo que está por acá en un negocio de estos vamos a ver acá hay otros baños coco fresh venta de coco de agua de coco hay varias cosas vamos a ver un poco los precios y bueno acá tenés para sentarte ahí tenés las mesas para sentarte a comer tenés tipo esos bancos de cemento no están buenos vamos a verlos ahí hay uno vamos a ver estos bancos de cemento acá ah que bueno que está ah bueno la mesita de cemento vamos a ver acá la máquina de boxeo en acción aquí hay una hora de un dólar supuestamente te puedes ganar 10 dólares vamos a ver bueno ahí está ahí bajó este tiene cara de malo este tiene cara de malo aaaah ay no masita otra oportunidad ahora sí ahora sí ahora sí a ver los puntos yo quiero intentarlo se colgó se colgó se colgó los puntos bueno va una chica ahora vamos a ver la chica que fuerza tiene hoy día de la mujer casualmente vamos a ver las mujeres el que tenía cara de malo no ahí va a ver esta chica ahí va le dio suave pero la movió la movió el otro le dio muy duro y ni siquiera 366 puntos a roberto a roberto 738 700 y pico bueno acá tenés lo que es el túnel que es muy bonito esto tiene un horario pero realmente me dijeron que busquen instagram en instagram aparecen unos horarios supuestamente no sé si la prenderán ahora ahí están las chicas y es una fuente que pasa así pero bueno no la prenden todo el tiempo bueno ahí está el túnel que creo que tiene que tener más fuerza porque la gente pasa por adentro por abajo así que bueno todavía no lo están abriendo vamos a ver desde acá ahí lo están abriendo para que la gente pase hay un vídeo en tiktok de una señora que se emociona ahí está ah que bello como dice la señora de tiktok que bello la quiero mucho señora que se emociona ya nos vamos a meter por aquí ahí va la gente que bello la verdad que te mojas todo hay viento y te mojas se aseguró la gente de este lado bueno de verdad que de noche es otro cantar con la fuente prendida la gente las luces es más lindo más bonito venir de tarde noche acá las letras allá está la otra fuente vamos a ver si nos da tiempo ahí en esta si se puede mojar los niños pueden disfrutar mojándose ahora la vamos a ver antes que la apaguen así que muy bueno muy 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 bonito bueno ahora sí la otra fuente en esta si te puedes mojar aquí no hay problema de mojarse vamos a ver el hijo mío quiere que me meta pero no me mojé todo en la otra a ver los niños como se están bañando ahí bueno y desde esta fuente de anamaría campo nos despedimos espero que les haya gustado este vídeo me gusta que a mí me ayudó a hacer estos vídeos no es nada fácil me gusta compártanlo comenten los y bueno nos vemos en otro vídeo recorriendo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.